¡Hola Clotamys! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Claudette! ¡Yo soy Claudette! ¡Y mi amiga Annie me necesita! ¡Sigan, miquetes! Me ha llamado Annie diciendo que quería mandar a Marte un aparatejo chiripitifrautico ¡Vamos! ¡Lo que hacen las amigas normales! Y yo que tengo un imán para los jaleos me he ofrecido a ayudarle Por cierto, voy a arreglarme y me voy que tengo que ir hasta la NASA ¡Code, tía Annie en la NASA! ¡Tengo una idea brillante! ¡Les seguiré! ¡Me colaré en un cohete espacial! ¡Y les engañaré para que programen el despegue! ¡Voy a cumplir mi sueño de ir al Planeta Rojo! Pero antes, tengo que conseguir un autobús que me lleva la NASA ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy aquí! ¡Ha sido un viaje larguísimo! ¡Pero bueno! ¡Ya se ha pasado todo! ¡Claudette! ¡Gracias por venir a ayudarme! ¡Pasa! ¡Madre mía! ¡Qué palito de andar! ¡Aquí solo corre poner este en medio de la NASA! ¡Digo, de la nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta con un espacio profundo! ¡Zou! ¡Ahí está el clave piano! ¡Pía Libre! Voy a llamar ahora mismo a vuestros padres ¡No! 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 Venga, ahí calladitas, hasta que hable con vuestros padres, os vais a quedar sin Nintendo ¡Uh! ¡Comida diobilizada! ¡Se parecen a los ya de comas que les gustan a Claudi! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Un fragmento de roca! ¡Una no auténtica! ¡Uh! ¡Que viene de seguridad! ¡Uh! ¡Menos mal que no me ha visto! ¡Que se le pasa! ¡Oh! ¡Un traje de astronauta! ¡Así podría burlar fácilmente la seguridad! ¡Bien Hortensia! ¡Ahora solo tienes que encontrar el centro de control! ¡Ahí están! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vamos a reprogramar el sistema de seguridad del cohete para que me permita acceder! ¡Y una vez dentro, conseguiré que Annie y Claudia realicen el lanzamiento! ¡Listo! ¡Ay! ¡Estoy tan cerca de viajar al espacio profundo! ¡Oh! ¡Qué preciosidad y albelas! ¡Bueno! ¡Hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí están Claudette y Annie! ¡Tengo que salir sin que me vean! ¡Mira Claudette! ¡Ese es el robot que vamos a utilizar para mandar la señal amplificada de Youtube! ¡Muuhhh! 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 Ahora solo tengo que llegar a la zona de las antenas y subirme al cohete ¡Deseadme suerte, Claudio y Tavis! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hola, chicas! ¡Hortensia! ¡La hemos liado más! ¡Estoy aquí! ¡Justo detrás de vosotras! ¡Hortensia! ¿Dónde estás? Pero no lo ves. Está en un cohete metida. ¡Hortensia! ¿Qué haces ahí dentro? ¡No te enfades, Claudio! ¡Es que te he seguido hasta la NASA y me he colado! ¿Pero cómo se te ocurre colarte en la NASA? ¡Lo que hemos dicho nosotras! ¡Chicas! ¡Os necesito! ¡Tenéis que ayudarme a salir de aquí! ¡Venga, dinos! ¿Qué hacemos? ¿Cómo te sacamos de ahí? ¡Lo primero es acceder a los ordenadores del centro de control! ¡No hay problema! ¡Hortensia! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué hay que hacer? ¡Tenéis que activar los retropropulsores! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Activar los retropropulsores! ¡Tranquila, Claudette! ¡Que es muy fácil! ¡Ya lo hago yo! ¿Lo tienes claro, Claudette? ¡Sí, sí! ¡Tranquila! ¡Que lo he pillado! ¡Sogura! ¡Si nosotras un ratillo, podemos mirar el Facebook! ¡Claudette, te trape! ¿Cómo lo lleváis, chicas? ¡Ya casi lo tengo! ¿Lo tienes, Claudette? ¡Lo tengo! ¡Ya está, Hortensia! ¡Sólo queda un último paso! ¡Tenéis que conectar los inductores de potencia! ¡Pero muy importante! ¡Tenéis que conectaros a la vez! ¡Ahora de tres, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Y tres! ¡Hortensia! ¿Qué has hecho? ¡Voy a cumplir mi sueño, Claudette! ¡Has reprogramado el cohete de esquina al planeta rojo! ¡Voy a pisar Marte! ¡Bien! ¡Tenéis, Claudette! ¡En Radio Pautorina! ¡Nos vemos pronto! ¡Ya me la he liado otra vez! ¡Verás cuando se termine, mi madre! ¡Y la mía! ¡Pulaterrículo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ani, hemos mandado artesiales fácil! ¡Esto supera cualquiera de sus trastadas! ¡Voy a tener un castigo de pico! ¡Cloetamis! ¿Queréis saber cómo hemos llegado hasta aquí? Pues pasaros por mi canal, El Rincón de Ani, y ahí os lo contamos todo. Y no olvidéis pasaros el domingo por la vida de Cloet para ver mi vídeo donde os enseñamos cómo hemos grabado estos dos vídeos super chulis. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!